¡Hola! Bienvenido una vez más a mi canal, mi nombre es Kika y hoy te traigo una receta más para que preparemos juntos. Hoy te voy a enseñar a hacer una deliciosa salsa de ajo, aquella que va perfecto con tequeño, con empanadas, con pastelito y que es súper fácil de preparar. Si quieres saber cómo hacer una deliciosa salsa de ajo, continúa viendo este vídeo. Para esta receta vamos a utilizar un procesador de alimento o una licuadora, le vamos a colocar una taza de mayonesa, dos dientes de ajo, si tus ajos son muy grandes colócale 1 y medio, si no colócale 2, un puño de perejil o aproximadamente 100 gramos. Coloca el perejil sin el tallo porque de esta manera nos ayudará a que no se sienta tan amarga nuestra mezcla. Le vas a colocar una cucharada de jugo de limón. Colócale sal al gusto. Y por último también colócale pimienta al gusto. Ahora lo vamos a tapar, en este caso yo estoy utilizando un procesador de alimento pero tú puedes usar también tu licuadora. Esto lo vamos a mezclar muy bien hasta ver que ya se comienza a disolver por completo tanto el perejil como los ajos. Mezcla unos segunditos más para terminar de triturar muy bien todos los ingredientes. Y así te queda una deliciosa salsa de ajo súper fácil de preparar, deliciosa, con ingredientes fáciles de conseguir. Y así llegamos al final de este video y que mejor que acompañar esta deliciosa salsa de ajo que con una empanadita. La verdad que esto se ve delicioso. Me encantó. La verdad es que quedó delicioso y ya vieron que fue súper fácil de preparar. Espero que te haya gustado esta receta, que la prepares en tu casa y sobre todo que disfrutes mientras preparas cada una de mis recetas. Nos vemos en un próximo video. Sígueme en el canal y sígueme en mis redes sociales como arrobaquikapimienta. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!